Estamos por empezar 6.024, esto será posible solo en Ecuador, por sus condiciones geográficas. Saldremos desde Babaoyo y llegaremos a la cumbre del Chimborazo, la montaña más alta desde el centro de la tierra. Todo esto en un solo día. Acompáñenme a vivir esta aventura. La provincia de Los Ríos, la ciudad de Babaoyo, es una ciudad costera, principalmente arrocera, se ven grandes árboles de mango. También en Los Arrozales se ven multicolor o sinfín de aves, desde garzas, gavilanes, halcones. Y es maravilloso la salida del amanecer, del sol, que refleja en toda la parte de la costa. Después tenemos toda la subida de la cordillera, que es un bosque nublado, que está entre 1300 y 2600 metros de altura. Es vegetación tupida, en donde se generan unos contrastes por la humedad bastante interesantes. Hay un mar de nubes precioso y es un paisaje espectacular el momento en que se llega a Chimborazo. Esta parte, la verdad, durísima. 10 kilómetros, bien duros, bien duras las piernas. La altura también se siente bastante. Esta es una de las vistas que sobrecogen más. Verle es uno de los espectáculos más bellos, sobre todo en el amanecer o en el atardecer. Así que esos son los regalos de este maravilloso país, de poder, desde la costa hasta el lugar más alto, medido desde el centro de la tierra, que es el volcán Chimborazo. El Rommel abriendo. Vamos a llegar a la cumbre. Esta es la cumbre del Chimborazo. Acabamos el proyecto 6000 en 24. De Babaoya, la cumbre del Chimborazo. Quiero mandar un agradecimiento a Saludza y su apoyo. Lo hicimos. Gracias. Gracias. Ecuador es un país único. Las condiciones que tenemos son excepcionales. Su gente, su naturaleza, la línea ecuatorial, su clima, hacen que en este país tengamos el primer desnivel a nivel mundial. Subir más de 6000 metros en un día es algo increíble. Los ecuatorianos somos capaces de esto y muchísimo más. Todos los retos y metas que ustedes se propongan las podemos lograr. Si te sientes orgulloso de nuestro lindo ecuador, comparte este video. Gracias. 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 Gracias.